Frida Viena Frida Viena Frida Viena Solo lloro de noche y día recordándote en mi vida Ya no tengo ni alegría, vuélvete a mi amor Solo lloro de noche y día recordándote en mi vida Ya no tengo ni alegría, vuélvete a mi amor Y mira como me vea, Frida Viena Perdóname, no quise fallarte ¡Cuida! Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tú te vas Perdón, mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios, te pido perdón Si te amé No entiendo qué pudo pasar Regresa a mí Mi amor Baila Baila SM record SM record Navegando, navegando contra la corriente Voy buscándome, buscando a mi charapita Voy buscándome, buscando a mi charapita Navegando, navegando contra la corriente Voy buscándome, buscando a mi charapita Silbando y cantando en mi balsa Voy a verlo a su chocita Silbando y cantando en mi balsa Voy a verlo a su chocita Para ir a bailar en la fiesta Al compás de mi chaguantita Para ir a bailar en la fiesta Al compás de mi chaguantita Creía que no lo iba a hacer Frida Viena ¡Oyera! 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 ¡Oyera!